Buenas tardes a todos y a todas. ...y los soplado por la Real Fábrica de Cristales de las Grandadas, por lo cual son un acollo incondicional a todos los humilleres de España. De hecho, que aquí en FENAMIL hemos celebrado tres asambleas nacionales dentro de lo que es la fe de FENAMIL, y el año pasado fue la primera entrega de los premios cubaes. Y después vamos a dar los certificados profesionales de la sumidería española que están homologados por la UAES y van a servir sobre todo para todas aquellas personas que se la van a otorrar para seguirse otorrando, para sacar el certificado profesional de aquí hoy con nosotros, para poder dar el apoyo a la UAES, a esa gran familia de la UAES, para nosotros y para todos los premiados. Y por eso es FENAMIL creo que obligatoria todos los años. Yo que he tenido la oportunidad de estar en el encuentro para todos los humilleres y tener contacto con todos. Muchas gracias, señor presidente, por la formación de todos los humilleres de España. Muchísimas gracias. Todas las acciones de sus humilleres de Castilla y León han contado con su apoyo y le han reconocido su labor. Javier Pérez Andrés es un periodista especializado en vino, gastronomía, agroalimentación, turismo y desarrollo rural. Más de 30 años de ejercicio profesional, con lo cual ha sido pionero en todas estas materias en la prensa regional. Todo esto se traduce con más de 12.000 artículos en prensa, un millar de programas en radio y televisión durante todos estos últimos días. Gracias. 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 Y hoy me doy por compensada. He sido un colectivo que trabajáis al coste de cero y que beneficia por lo más encantado. Y con esto ya creo que ya va siendo hora. Ya va siendo hora. Los viejos roqueros tenemos que empezar a pensar que hay que irse para casa. Y un servidor ya está preparando la maleta. En esa maleta llevaré ese Tastivín y el recuerdo de tantos años de meter la nariz en vuestras cosas y en las de los podereros. Muchísimas gracias. Aplausos He dicho de Joaquín. Joaquín es director de la guía Wainab Consulting, una de las pocas empresas en España especializadas en marketing, comunicación y comercio del sector minicón. Es autor de la guía de vinos y destilados Wainab, la primera guía de vinos online en Castilla-La Mancha y en España, que ha sido nominada la mejor guía de vinos del año por IWC en Mercanar Wars. Es autor del manual de Cata, es bueno este vino, ha dirigido y presentado la asociación del turismo en el programa La Biblioteca. Emitió en Castilla-La Mancha Televisión, colabora con diversos usuarios de comunicación, es profesor de Cata, crítico de vinos, vocal de la Asociación Española de Periodistas y Escritores de Vino, me da de oro al mérito de la Impulsión de la Cultura de Cibinícola otorgado por la Federación Española de Asociaciones de Enólogos en Perlín y Echei, cuesta del turismo inverso Wainab Tool, ha tenido el reconocimiento de la Academia de Gastronomía Española. Muchísimas gracias a los primeros. es todo un honor el recibir este premio de la mano de los que vendís el vino. Hace unos años me premió la Federación de Asociaciones de Enólogos, que son los que hacen el vino, algo que para uno que en cierto modo critica o habla de lo que ellos hacen, pues oye, no está nada mal que le reconozcan el trabajo, sobre todo intento que la cosa sea con honestidad. Al final, lo que yo hago no es muy distinto a lo que hacéis todos vosotros en vuestro oficio, que es defender lo mejor que sabéis y lo mejor que podéis vuestro negocio y los vinos que vais a ofrecer a vuestros clientes.